Todos, ¿verdad? Todos, sí, todos, todos. Bueno, la receta es muy sencilla. Lo único que tienen que hacer es morir. Y ya, se les quita el estrés para siempre. No, no tenemos que eliminar el estrés. Tenemos que administrar, evitar que llegue a niveles nocivos. Porque el estrés también tiene su lado positivo. Nos impulsa, nos motiva, nos lleva hacia adelante. Si no tuviéramos un cierto grado de estrés, estaríamos en un nivel vegetativo, en un nivel de… Perdón por la palabra que voy a decir, pero creo que es ilustrativa. Estaríamos en un nivel de importamadrismo. Todo se me resbala, no me pasa nada, hay que correr el mundo y listo. No, no deberíamos. Y en la vida cotidiana no llegamos a eso. Por el contrario, nos impulsamos, nos llevamos hacia adelante. Vamos a solucionar los problemas. Incluso aquí hago siempre también otra pregunta. A ver, levanten su manita aquellas personas que no hayan sufrido una desilusión, que no hayan sufrido una pérdida, que no hayan sufrido frustraciones. Todos, todos, y sin embargo seguimos adelante, y sin embargo salimos y nos fortalecemos y buscamos nuevas rutas, nuevos derroteros, nuevas metas y vamos hacia adelante. Y si no tuviéramos esta fuerza interna, caeríamos, como muchas veces algunas personas caen, en una depresión, en una situación de no me importa nada. Al contrario, somos fuertes. Y eso es lo que nos hace falta estudiar también. Como es que algunas personas se sobreponen y pese a todo salen adelante. Salimos, más bien dicho, salimos. Y también es muy fácil echarle la culpa a alguien, ¿no? No, me drogo porque mis padres no me comprendieron, o cuestiones semejantes. Bueno, pues aquí hago una confesión. Pues yo vengo de un hogar roto, con desavenencias, etcétera, y ni siquiera fumo. Entonces, ni siquiera he llegado a esos niveles. Y eso es lo que necesitamos buscar, y propiciar y fomentar en todo mundo estos aspectos positivos, estos aspectos que nos llevan hacia adelante en la vida, en la vida cotidiana, en la vida de todos los días. Déjenme platicarles un poquito de la génesis de este libro. Toda mi vida me dediqué a la psicología del trabajo. Digo, mi vida profesional, ¿no? A la psicología del trabajo. ¿Por qué? ¿Por qué no me fui por el lado clínico? Porque dije, no, lo que hay que hacer es prevenir. Antes, qué bueno que haya personas que se dediquen a la rehabilitación, me parece estupendo. Pero hay que prevenir. ¿Y en dónde pasa la mayor parte del tiempo la persona? En el trabajo y en la escuela. Y por eso, mis dos campos han sido precisamente trabajo y escuela. Trabajé bastante tiempo en la industria, en la banca, etc. Mi último trabajo fue como gerente de personal de una empresa transnacional. Pero yo quería dedicarme a la investigación y a la docencia. Y por eso, después dejé mi carrera de ejecutivo para dedicarme a la academia. Y aquí he permanecido. Y dentro de todo esto, con la experiencia, también llegué a otra conclusión. Cuando hablamos de psicología del trabajo, de salud ocupacional, etc., pensamos frecuentemente en empresas, en organizaciones del sector público, del sector privado. Pero nos hemos olvidado de áreas de personal que tienen una repercusión trascendente en la vida del país. Que son precisamente los docentes y el personal de salud. Entonces, dije, vamos a enfocarnos hacia ellos, a conocernos, a acercarnos más a sus vivencias. Porque, pues, forman parte de la columna vertebral del bienestar del país. Entonces, vamos a acercarnos. Y por eso he impulsado este tipo de investigaciones. Personal de educación, personal de salud. Y seguimos avanzando en este campo. Y como dijo Arturo, hacemos la invitación a todos los que quieran participar para unirse a estos esfuerzos. Aquí tenemos a personas que han colaborado, Silvia Vite está aquí presente, está también Alex Mendoza, en fin. Y claro, participaron directamente. Uno de los amortiguadores del distrés, es decir, del estrés negativo, ¿verdad? Es la relación interpersonal, el apoyo, el amor. Por eso aquí está mi esposa, a quien le doy las gracias por su apoyo. Porque es mi… Perdón, se me quiebra la voz de la emoción. Bueno, porque es mi esposa, es mi amiga, es mi compañera. Bueno, tengo que decirlo también, es mi amante. ¿Verdad? Bueno, entonces, ya vimos, ya se habló también de la supervisión, ¿no? A ver, levanten su maneta a quienes… Las personas del sexo masculino que sean casados. No, cómo no, mira, hay muchos, ya hay muchos. Ya hablamos de la supervisión controlante. Entonces, ya saben a qué me refiero. A la supervisión cercana, ¿verdad? Que es muy importante en las organizaciones. Y de muchas de ellas, muchas de estas organizaciones, desde hace tiempo, han estado fomentando el liderazgo participativo, el liderazgo transformador, es decir, impulsor del pleno desarrollo de las personas. Hay muchas… perdón, muchas organizaciones en las cuales se ha impulsado la formación precisamente de los líderes, de manera que esto tenga repercusiones favorables en la vida de los trabajadores, que es finalmente lo que nos debe importar sobre todo. No tendría ningún sentido la actividad humana en cualquier ramo si no conduce a una mejor calidad de vida. A ver, levanten su maneta a quienes quieran vivir, infelices, no, ¿verdad?, nadie, desdichadas, nadie, todos queremos ser felices y eso es lo que perseguimos y eso es lo que debemos propiciar con todas nuestras acciones. Pues, muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Fernando Arias. Y, bueno, la verdad es que creo que fue un acierto el organizar esta presentación del libro, porque no solamente ha sido la presentación y los comentarios acerca del libro, sino también, por lo menos a mí me ha dejado mucho aprendizaje. Muchas gracias. Le voy a pedir a Arturo que nos haga alguna propaganda con respecto de la red y con respecto del Congreso. Sí, muchas gracias. Abusando del espacio que Rodolfo bien ha tenido otorgarnos, pues es un comercial nada más. Ustedes saben que la Red de Investigadores sobre Factores Psicosociales tiene su foro bianual que toca ahora en este año, en 2012, toca el cuarto foro de las Américas en investigación sobre factores psicosociales y que por primera vez ahora sale de México. La sede es en Bogotá, ustedes encontrarán en la página www.factorespsicosociales.com la información sobre este foro que es del 17 al 20 de octubre en Bogotá, Colombia. Y aquí afuera hay unos carteles que pusieron. Ahí está un póster afuera donde pueden encontrar también información sobre el evento, los temas. Hay todavía… el envío de trabajos se había programado para el 30 de junio, pero acaban de ampliarse un mes más el envío de trabajos para quienes estén interesados puedan escribir. También en esta página www.factorespsicosociales.com, repito, van a encontrar tesis, videos, revistas, artículos, mucha información relacionada a este tema que en la red hemos tenido también, con la colaboración de varios de ustedes, concentrar en esta página. Hay cualquier cosa, estamos a su disposición. Gracias por ver el video. En venta, si gusta adquirirlo, y además existe una ventaja. Yo creo que el doctor Fernando Arias y el doctor Arturo no se negarán a dedicarlo. Espero que no le quitémos mucho tiempo. Mediante una corta cuota. Para bajar mi estrés, para bajar mi… Bueno, la cuota ya está incluida en la venta del libro. Por otro lado, les recuerdo que el próximo mes de julio no va a haber sesión, porque estamos de vacaciones en la UNAM, y reanudamos el cuarto miércoles del mes de agosto, donde viene el representante del área de salud ambiental y ocupacional de la Organización Panamericana de la Salud, que va a estar un tema muy interesante con respecto a búsqueda y demás de materiales bibliográficos y hemerográficos. Por otro lado, bueno, casi tengo que agradecer a una persona, al que no haya venido más gente, porque si no se hubiera llenado más, porque mucha gente fue al cierre de campaña de uno de los candidatos, yo que sabe quién es. Y por último, pues, realmente agradecer a cada uno de los asistentes, les vamos a entregar una constancia, de verdad, muchas gracias. Fue un honor para nosotros el haber aceptado nuestra invitación. Y, bueno, ya saldrá esto. Se está grabando, lo vamos a subir a la página de la facultad, e igualmente, como siempre, aparece en la Gaceta de la Facultad. Y, bueno, quiero entregar una constancia a la doctora Patricia Mercado. A el doctor Felipe Uribe. Al doctor Arturo Juárez. Y, por último, desde luego, al doctor Fernando Arias, que de verdad, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Bien, pues, muchas gracias. Le repito, afuera está el libro de la venta, y nos vemos dentro de un par de meses. Hasta luego, gracias. Feliz vacaciones. Quienes se vayan de vacaciones. A los autores presentes.